Desde la Biblioteca de Palacio Nacional, les informo, seguimos trabajando, enfrentando las adversidades, los grandes y graves problemas nacionales, de manera especial la pandemia del coronavirus, esta enfermedad terrible que causa mucho daño, mucho dolor, mucha tristeza. Han perdido la vida más de 50.000 mexicanos. Nos duele mucho, nos parte el alma y siempre vamos a estar mandando nuestras condolencias sinceras a los familiares, a los que sufren, porque no son, lo he dicho varias veces, no son datos, no es una cifra, es todo lo que implica de tristeza, de dolor, por perder a un familiar, a un amigo, a una compañera, a un compañero. Pero tenemos que seguir adelante, estamos enfrentando eso, la pandemia, vamos saliendo. Les puedo decir que poco a poco va bajando el impacto que tiene esta pandemia. va aminorando, va disminuyendo el contagio y se están recuperando más vidas. Es decir, estamos con el apoyo de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores del sector salud, salvando vidas y lo vamos a continuar haciendo. Con una mano estamos enfrentando esta pandemia para salvar vidas y con la otra mano estamos enfrentando la crisis económica que precipitó, que alentó, que promovió esta pandemia, la caída en la economía, el que separara prácticamente toda la actividad productiva para cuidarnos, para irnos a nuestras casas, a nuestros hogares, el cierre de negocios. Bueno, todo eso ha causado un daño en lo económico. No somos los únicos, es una crisis mundial. Nosotros decidimos enfrentar esta crisis con un método distinto a lo que se venía haciendo y a lo que se sigue haciendo en otros países. Nosotros decidimos apoyar a la gente, rescatar al pueblo, que toda la inyección de recursos se aplicara de abajo hacia arriba, de la base de la pirámide poblacional, social, hacia arriba. Esa es una diferencia con lo que se hacía anteriormente y se sigue haciendo en otros países, que se inyectan recursos arriba para que permeen y puedan llegar hasta abajo. Ese método no es muy confiable, no ayuda mucho. El nuestro está demostrando su eficacia porque al meter recursos, al destinar presupuesto abajo, acompañado con las benditas remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, que va para convertirse en un récord este año. Podemos llegar a los 40 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que va a tener nuestro país, las remesas, este año, a pesar de la pandemia. Por eso, de nuevo, nuestro agradecimiento. Ya se dieron a conocer los datos del mes de junio, más de 3.500 millones de dólares en remesas. Y todo esto va, repito, abajo, a 10 millones de familias. Esto ha reactivado el consumo. Esto ha permitido, con lo que nosotros estamos haciendo, que haya circulante, que haya dinero, que haya capacidad de compra, que no tengamos una crisis de consumo, que la gente tenga para lo básico, que no haya hambre. Nos ayudó también mucho el que en la crisis económica no se cayó el sector primario de la economía, es decir, el sector agropecuario. No hemos tenido problema de falta de alimentos. Tenemos producción suficiente de alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, leche, carne. Hemos podido, si no se produce todo lo que consumimos, hemos podido comprar, importar alimentos. Y no hemos tenido inflación, no ha habido carestía. Entonces, todo esto nos ha ayudado mucho a que no haya una crisis de consumo, una crisis de bienestar social. Y ahora, un dato bueno, una noticia. Decía que iba a ser breve mi intervención, pero me estoy extendiendo. Miren, pronostiqué, y hay constancia, de que en julio nos íbamos a empezar a recuperar. Que el peor trimestre, como sucedió, fue el de abril, mayo y junio. Y aquí lo podemos constatar. Abril, mayo y junio. Desde luego, desde marzo empieza la crisis económica. Aquí, en enero, habíamos generado 68 mil empleos aproximadamente, adicionales. Esto de los que están inscritos en el Seguro Social, en enero de este año. En febrero, creamos 123 mil empleos nuevos. Ya en marzo, con la crisis, perdemos 130 mil empleos. Pero, abril fue una debacle porque se perdieron 555 mil empleos. Aclaro que en marzo teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. 20 millones 500 mil trabajadores. Estamos hablando de la economía formal. Bueno, se caen 555 mil empleos en abril, en mayo 344 mil. ya en junio solo 83 mil pérdidas de puestos de trabajo. Y lo que dije, en julio si no se recontrataban trabajadores, no íbamos a perder ya la misma cantidad. Y en efecto, ya tenemos el dato de julio, solo se perdieron 3 mil 900 empleos. Pero lo importante, la buena noticia, es que en los días que van de agosto, ya se han contratado casi 15 mil nuevos empleos. 14 mil 945 hasta el día de ayer nuevos empleos. O sea, ya dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba. Por eso hablé de la figura de la UV, que nos fuimos al fondo, ya tocamos fondo y ya vamos de salida. Yo espero que terminemos agosto ya con nuevos empleos y de ahí para adelante. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre para volver a estar como en febrero. Eso es lo que estimo, eso es lo que yo deseo. Estamos hablando, repito, de la economía formal, pero es un buen indicador. La economía informal también ya está repuntando porque ya hay más actividad en la calle, con los protocolos de salud, empiezan a abrirse establecimientos comerciales, negocios, tenemos que seguirnos cuidando nosotros mismos, pero tenemos que ir hacia adelante a reconquistar nuestra libertad. Ya sabemos que se tiene que guardar sana distancia, que tiene que haber higiene en lo personal, que debemos cuidarnos y sobre todo cuidar a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los enfermos de diabetes, de hipertensión, a los que padecen de obesidad, cuidar a nuestras familias, como lo hemos venido haciendo, porque el comportamiento del pueblo de México ha sido ejemplar y vamos hacia adelante con mucho ánimo, mucho ánimo porque vamos a salir de esta crisis como hemos salido siempre de las calamidades que ha enfrentado nuestro país, nuestros antepasados que han enfrentado terremotos, inundaciones, malos gobiernos, corrupción, pero México es muy fuerte, nuestra grandeza cultural siempre nos saca adelante, siempre salimos a flote. un abrazo